Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Diálogo Docente desde CAMP. Les recuerdo que este es un espacio virtual con intención pedagógica, en donde podremos compartir ideas, temas, propuestas y todo lo relacionado con el entorno educativo. Les recuerdo nuestro contacto en Facebook e Instagram, que estamos como Centro de Actualización del Magisterio Chiapas. Además, nuestro correo electrónico camchis01.hotmail.com y también tenemos una página de Internet en www.camchiapas.edu.mx El teléfono de nuestra oficina es el 61-269-40 y ahora tenemos WhatsApp para que estemos más comunicados, que es el 961-452-5527. Hoy tenemos un invitado especial, él es el maestro José Francisco Leiva Vázquez, cuenta con 35 años de servicio activo, además es egresado de la Escuela Normal Rural Mactumaxá, además tiene una licenciatura en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, así también un diplomado organizado por el TEC de Monterrey, titulado Enseñanza Efectiva de las Matemáticas y el Uso de las TIC, un certificado en habilidades digitales por el CETE y un diplomado en Estrategias Matemáticas por el Centro Internacional de Desarrollo e Investigación Educativa. La temática de hoy que vamos a abordar con el maestro José Francisco Leiva Vázquez es la STIC y su impacto en el quehacer docente. Bienvenido maestro José Francisco Leiva Vázquez a Diálogo Docente desde CAM. Bueno, el maestro Leiva entonces nos va a platicar un poco sobre el manejo de las TIC en el aula. Hablando de las TIC en el aula, ¿cómo se pueden aprovechar estas TIC en el mundo de la educación, maestro? En la actualidad es importantísimo el uso de la tecnología de la información y la comunicación. El docente tiene que apropiarse de todos aquellos elementos que se pueden utilizar con la tecnología. Cuando hablamos de las TIC, no simplemente hablamos de la computadora, del cañón, sino que hablamos de la calculadora, podemos hablar de una pantalla, podemos hablar de una grabadora, de una videocassetera, etcétera, etcétera. La tecnología de la información y la comunicación son todos aquellos elementos que nos permiten acceder a los aprendizajes esperados dentro de la educación. Y además, el docente hoy en día, ¿cómo debería estar manejando esas TIC en el aula? A partir de su propia necesidad. Ajá. No es una obligación, sino es una necesidad que a partir de la identificación de la problemática que se presente, pero muy importante es recalcar el tipo de individuos con el que están trabajando. O sea, ¿no está hablando de los alumnos? Los niños desde preescolar, bueno, desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, tienen contacto con la tecnología. Por lo tanto, la educación debe estar a la par de los avances tecnológicos. Exactamente, entonces, ya una vez que nosotros conocemos las TIC, las llevamos al aula, usted trae una propuesta que se llama el uso de objetos digitales de aprendizajes. ¿Me podría platicar un poquito a qué se refiere con ese término? Bueno, cuando hablamos de objetos digitales de aprendizaje, nos referimos a todos aquellos elementos que se pueden hacer digitales. Ese es un objeto. A partir de algo físico, yo lo puedo convertir en algo digital. Ejemplo concreto. Si yo veo un paisaje y tomo una fotografía y lo pongo en PowerPoint, y a partir de PowerPoint yo elaboro un video, en ese momento se convierte en un objeto digital de aprendizaje. No necesariamente tiene que ser un software, un programa o una aplicación. O sea, que todos esos elementos que tenemos al alcance y que anteriormente se utilizaban de manera física, ahora podemos hacerlos de manera digital. Y que comúnmente lo conocemos como odas. Como odas, exactamente. Objetos digitales de aprendizajes. Y cuando digo aprendizajes, me refiero a que un objeto digital elaborado para la asignatura de matemáticas puede servirnos para la comprensión lectora. Y un objeto digital de aprendizaje dirigido a español lo puedo utilizar para formación cívica, o para mismo matemáticas, historia, o cualquier asignatura de cualquier nivel. Todo depende del uso que le dé el maestro. Por eso son aprendizajes. Aprendizajes. Bueno, entonces, esos objetos digitales de aprendizajes los llevamos al aula y aquí lo que entonces usted está proponiendo también es una capacitación del docente. Así es. Y cuando hablo de capacitación no me estoy refiriendo a cursos de computación. Ajá, no que aprendan a usar el software. A mí lo que, la propuesta que yo estoy haciendo es que los maestros se puedan apropiar de esos elementos a partir del uso. Ajá. Y soy muy reiterativo en este sentido de que es la necesidad, la problemática que se presenta. Y les voy a poner un ejemplo concreto. En la actualidad, un método digital para que los niños aprendan a leer y escribir tiene mayor impacto que un método físico, que un libro, por ejemplo. Por los niños de esta generación. Así es. Que hoy en día, bueno, nuestra generación tal vez aprendió con el libro mágico y hoy en día un niño prefiere usar el iPad o escuchar música en un video y eso lo trabaja usted. Así es. Yo construí un método digital para la lectoescritura. Ajá. Y lo afirmo y lo confirmo porque ya se ha puesto en práctica a partir del 2011. Ah, muy bien. Entonces, algunos docentes, algunas instituciones ya cuentan con ese método digital que retoma todos los métodos habidos y por haber, pero ahora digital, donde la imagen, el alumno asocia la imagen con el sonido y aparte con el gráfico, con la letra. Entonces, eso es un poco más llamativo, más impactante para el niño. Y me imagino que también está trabajando canciones, con las sílabas. He visto sus videos, más tarde les vamos a dar el link del maestro Leida, que ha trabajado muchísimos videos, no solamente de lectoescritura, también de pensamiento lógico-matemático. Y esos videos son creados al 100% por usted. Entonces, eso significa que cualquier docente podría crear, diseñar o realizar odas dentro del aula. Así es. Cuando yo elaboro un documento, un archivo, y veo para qué va a servir, y dos, necesito generar, por ejemplo, que el maestro pueda apropiarse de él. Pero además de eso, no me conformo nada más con mostrárselo, sino que además elaboro un tutorial para que él pueda construirlo. En caso concreto, ahorita estoy trabajando con algunos videos para cálculo mental. Entonces, pero además de eso, le digo al maestro cómo los puede hacer. Y eso es muy importante. Además de que puede descargar de otros sitios de internet, algunos recursos didácticos digitales. Y al hablar de cálculo mental, ya sería cuestión de ver hacia qué grado escolar queremos focalizar la temática, y además en qué nivel de dificultad también, ¿verdad? Así es. Hay niveles, y por eso decía yo que depende el nivel en el que yo trabaje, es el tipo de recursos que voy a utilizar, la complejidad con los que los voy a crear, y de manera que el maestro pueda apropiarse de ellos. En este momento, el docente en servicio, por así decirlo, a través de los cursos de capacitación que usted ha dado, ¿ha tenido una respuesta óptima? ¿Recibe bien la información y la implementa en el aula? ¿O cómo retroalimenta usted cuando un grupo de docentes dice, maestro Leiva, queremos conocer su metodología para utilizar las habilidades digitales en el aula? ¿Cómo sabemos que ese docente sí comprendió o sí creó sus propias odas? Tenemos una gran ventaja. Una gran ventaja que la mayoría de los objetos digitales de aprendizaje, la mayoría de los recursos didácticos digitales que he elaborado, están contextualizados. Ah, ok. O sea, que están pensados en los niños de Chiapas, en los niños de México. O sea, no están pensados en los niños de Europa, sino que están pensados también para que los puedan usar maestros. Con esto quiero decir que la realización, la creación y el diseño es muy simple, de manera que el maestro pueda apropiarse. Lo único que necesita es disposición, creatividad y el uso de planes y programas de estudio, porque un recurso didáctico tiene que estar enfocado a lograr un aprendizaje esperado y por consecuencia incidir en el perfil de egreso del nivel al cual esté dirigido el recurso. O sea, que los docentes no tendrían ningún pretexto, por así decir, de que no lo voy a poder hacer porque no tengo internet. Ahora, para platicar un poquito de la infraestructura, ya ve que por lo general cuando escuchan habilidades digitales o cuando escuchan TICS, lo primero que se le viene a la mente a un docente es que necesito internet. ¿Usted cree que es indispensable tener ese elemento, esa herramienta? O al hablar de odas, podemos trabajarlo con otro tipo de herramientas que no nos limitan o no nos focalizan exclusivamente al internet. Mire, los softwares con los cuales trabajo yo, de preferencia son softwares gratuitos, libres y sin licencia. Muy bien. Automáticamente necesitamos el internet para descargarlos. Pero en cuanto yo me traslado a mi comunidad para trabajar, yo puedo crear los documentos, los archivos, los recursos, los objetos digitales de aprendizaje sin necesidad de internet. Únicamente necesito para bajar algunos recursos, como podrían ser imágenes, pero para grabar audio no necesito internet. Porque hay programas específicos para eso. Para que yo pueda crear mis propias actividades, si ya descargué el software, ya lo puedo trasladar en mi computadora, hay software portables, hay software que no necesitan instalarse, y eso es a lo que llamamos portable, y hay software que sí hay necesidad de instalarlos en la computadora, y que requieren de ciertas habilidades de los docentes. ¿A qué habilidades me refiero? Porque tocaste el punto de infraestructura. Yo no estoy hablando de una red de internet y unas antenas y wifi y todo eso. No, yo me refiero a infraestructura humana, que es la capacidad, la disposición, el interés del maestro que tenga para solucionar una problemática que detectó en su aula. La mayoría de los recursos están elaborados para cierto contexto, y son un ejemplo nada más. Caso concreto, los que yo elaboro. Yo elaboro alguno, pero ya el maestro tiene que diseñar los propios, y les recomiendo cuando trabajo en los cursos. Esta oda que yo elaboré es pensando y viéndolo desde mi perspectiva. Ahora que el maestro vea qué necesita, y a partir de eso pueda crearlos. Así que, en términos generales, no es una necesidad imperiosa de que si yo trabajo en una comunidad donde no hay internet, no voy a poder hacer nada. Eso está excelente, es un mensaje para todos los docentes, porque la verdad a veces nos frenamos nosotros mismos al querer desarrollar nuestra clase por ese detalle, por un pretexto de que no hay internet. Ahora, me está hablando de contextualizar los contenidos, las temáticas, y eso significa que algunos docentes que trabajan en comunidades indígenas, entonces pueden crear su propio oda específicamente en esa lengua. Un ejemplo concreto, ahorita tengo dos grupos, en Compainala, que estoy trabajando, creando odas con el programa Ardora. Estamos creando, y yo les pongo el ejemplo, en la materia de español, constructor de palabras. Ellos pueden hacer su objeto digital de aprendizaje, pero en soque. Ah, muy bien. Entonces, ya no, el que yo construyo y el que trabajo con ellos, está en español, pero ellos van a construirlo dependiendo, si son maestros bilingües, Soxil, Tojolabal, Soque, ellos ya van a construirlo, ¿para qué? Para que pueda ser funcional y operativo, si no, no. O sea, si van a reproducir el que yo elabore, que está pensado para otro contexto, no va a funcionar. Por eso el maestro se desanima en algunos sentidos, porque solo utiliza lo que ya está previamente elaborado. Entonces, aquí hay necesidad de que él elabore los propios. Estamos hablando, entonces, de que primero debemos detectar nuestras necesidades, conocer a nuestros alumnos, y partiendo de eso, checar las temáticas para contextualizarlas y crear nuestros programas digitales. Ahora, hablando de softwares educativos, si nosotros navegamos en la red, vamos a encontrar muchísimas opciones y a veces hasta nos perdemos de tanta información. Pero, realmente, usted con su experiencia, ¿qué softwares educativos recomendaría en este momento para esos docentes que quieren aprovechar el manejo de las habilidades digitales? Vamos a dividirlos en dos tipos. Sí. Aquellos que nos permiten crear, como el caso de Cuadernia, Hot Potatoes, J-Click, Ardora, y muchos otros más que no se me vienen a la mente. Esos cuatro que les acabo de mencionar son softwares que nos permiten programar de manera muy sencilla. Aparte están las aplicaciones que ya traen las actividades, como, por ejemplo, TuSosMatch, que es aplicado exclusivamente para matemáticas. TuSosPine, que es para pintar, para desarrollar esa inteligencia múltiple, que es la creatividad. Tenemos otro, como TuSosPine, por ejemplo. Y hay una variedad, Cebran, Mini-Cebran, pero todo depende en qué nivel estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, TuSosMatch, es un software, es una aplicación que viene por niveles. Si yo trabajo en preescolar, me voy al entrenamiento de matemáticas, que trabajo del cero al cien. Si ya estoy en primer grado, ya me voy al juego de arcade. Donde ya viene por niveles, donde los niños empiezan a sumar de una cifra, luego de dos cifras. Y así me voy hasta llegar a un nivel universitario con el mismo juego. Imagínense, con el mismo juego yo puedo pasar a distintos niveles de complejidad. Entonces, hay muchísimos. Hay necesidad de que el maestro seleccione, identifique, discrimine cuál le va a servir. Y la recomendación que yo les doy es que inténtenlo, pruébenlo, una y otra vez. Y si ven que no, les voy a dar otra solución. Trabajarlo con PowerPoint. PowerPoint nos permite hacer transiciones, animaciones. Entonces, no hay necesidad de tener un software tan complicado. Necesita de la creatividad del maestro para poder afianzarse de todos aquellos recursos que le puedan servir. Hago mucho hincapié en la cuestión digital. ¿Por qué? Porque es más atractivo. Es más atractivo en la actualidad, es más atractivo para el alumno. Sí. Entonces, estos softwares educativos de los que nos está comentando son sencillos de explorar. Porque me imagino que para que los podamos utilizar al 100, tenemos que conocer bien todas sus herramientas y todos sus beneficios en este caso, ¿no? Pero, así como lo comenta, ¿se le hacen simples, sencillos para que el maestro a la hora de preparar su clase los explore y los aplique? Sí, miren, los softwares de los cuales les estoy hablando, si ustedes entran a cualquier canal de YouTube y le ponen construir el ahorcado con el programa Ardora, les salen muchos autores, incluyendo mis videos, los tutoriales. Sí. Y hasta nos dan cómo descargarlo. Así que no hay necesidad de que forzosamente lleven un curso. Sí. De que busquen un asesor y que además el asesor sea ingeniero en sistemas computacionales. No necesitan de eso. Lo único que necesitan, y les comentaba yo, de la disposición, del interés, del compromiso y del profesionalismo para poder crear nuestras actividades. Si se acuerdan ustedes, anteriormente, en los años 60, 70, ¿qué creábamos? Creábamos nuestras láminas. Ajá. Nuestras fajillas. Entonces, ahora tenemos que crear nuestros propios videos, nuestros propios audios, los podcasts, los videocuentos. Sí, de hecho, yo les recomiendo mucho que visiten el blog del maestro Leiva. Sus cuentos están muy atractivos porque aparte, no son los cuentos comunes, los tradicionales que vemos en cualquier librería. tiene cuentos específicos, 100% educativos, que tienen un mensaje, ¿verdad? Así es. De preferencia, les voy a mostrar, les voy a comentar algunos. La ballena. Amos, por ejemplo, y Boris. Es una ballena y un ratón. Así es. Tengo otro videocuento, el de la Fontaine, por ejemplo, de la cigarra y la hormiga. El común que nosotros conocemos donde el que trabaja siempre le va bien. Sí. En ese videocuento van a ver una moraleja. Tengo otro que es Caperucita Roja, como se lo contaron a Jorge. O La verdadera historia de los tres cerditos. una nueva versión. Una nueva versión, La Bruja Rechinadientes. O sea, son algunos videocuentos muy atractivos y no tan trillados para que el niño pueda interactuar con ellos. Sí, claro, porque en preescolar bien sabemos que los niños vienen como esponja, aparte son súper dinámicos, inquietos, y si ellos no ven que el cuento o el video es atractivo, no van a prestar atención. Ahora, si les dicen Caperucita Roja, se lo saben de memoria porque ya se los contó la abuelita, ya se los contó la tía, la mamá, bueno, pero si les dicen contado desde Jorge que es otra versión, probablemente encuentran algo nuevo que les va a causar interés. La asociación de imágenes para los niños de educación inicial y preescolar es importantísimo. Aún en primaria, no es lo mismo una lámina de los ecosistemas a un video de los ecosistemas y no podemos quedarnos con los documentales de National Geographic, de Animal Planet, no, necesitamos contextualizar a nuestros niños de Chiapas, con objetos de Chiapas, con imágenes de Chiapas para que sea un aprendizaje significativo. Exacto, muy bien. Bueno, le quisiera hacer una pregunta, ahora que está trabajando esto de la capacitación con cierto grupo de docentes, ¿cómo le surgió la idea? El maestro Leiva, a pesar de que tiene 35 años de servicio docente, ya está jubilado, ¿verdad? Sin embargo, sigue activo, o sea, no es de que ya me jubilé, ya me quiero ir a descansar, usted decidió introducirse mucho a este mundo del mundo digital, ¿cómo fue? ¿Por qué esa inquietud? Bueno, miren, desde mis inicios en la docencia, yo he sido muy activo en ese sentido, entonces, a partir de la iniciativa de los niños, desde el año 2000, 2004, yo ya tenía mi página web, donde mis alumnos de sexto grado ya interactuaban, a partir de que pensé en jubilarme, fue con la intención de que ya no capacitara yo nada más a los maestros de mi zona escolar, sí, porque ya estaba yo capacitando a maestros de otra zona y se me limitaba en cuanto al tiempo, entonces, consideré pertinente jubilarme para poder atender a mayor cantidad de maestros, y a partir de diciembre del 2017, a la fecha, he capacitado más maestros que durante mis 35 años del magisterio, y yo les, los invito y les recomiendo a los maestros, el profesor, aunque sea jubilado, no deja de ser docente, el uso de la tecnología, no tengan temor a tocar una computadora, porque los niños son más hábiles en ese sentido, entonces, el maestro no puede relegarse, no puede relegarse, tiene que estar a la par, la cuestión tecnológica ha avanzado demasiado, y la educación se ha estado estancando, pero no por sí sola, sino porque nosotros hemos permitido que siga haciendo eso, entonces, hay necesidad de que el maestro cambie de actitud, se acerque a la tecnología, no tenga temor, y que no se quede enmarcado nada más en que, es que no tengo cañón, es que cómo le hago, es que hay muchas, muchas maneras de poder agenciarme para poder, únicamente con mi laptop, si yo reúno a 10 niños a mi alrededor y les pongo la laptop, con una bocina sencilla, para ampliar el audio, los niños ven y escuchan, entonces puedo hacerlo por equipos, no necesito el cañón, uno a uno, claro, no hay ningún problema en ese sentido, entonces, aquí es donde viene la importancia de la actualización docente, que estamos hablando de ese docente, que tiene toda la experiencia en el aula, pero que se tiene que actualizar al siglo XXI en el que está viviendo, ¿verdad? ¿Qué recomienda, qué mensaje le da a esos docentes? En la cuestión de actualización permanente, yo siempre he dicho que la educación es dialéctica, es transformadora, entonces necesita actualizarse el maestro, no podemos quedarnos con aquellos conocimientos que obtuvimos en la normal, en la licenciatura, en el doctorado, en la maestría, sino que tenemos que actualizarnos a los nuevos elementos que están existiendo, tanto en educación, que inciden de manera global, ahorita la información es global, lo que hoy estamos platicando de estos software de los que yo les estoy hablando, ahorita en este momento se están creando otros, con otras modalidades, con ciertas bondades, imagínense, ahorita yo estoy trabajando con los maestros Ardora 7.5, acaban de generar Ardora 8.2, con algunos beneficios, que ahora ya ingresaron, por ejemplo, el peso mexicano, que queríamos para contar dinero, y ya otras aplicaciones, ya puede ingresar videos a esos software, entonces, es algo inimaginable. Se van actualizando los mismos software, si es lo que nosotros también podemos estar al día. Por lo tanto, el maestro tiene que actualizarse. Si imaginan ustedes que siguiéramos con la misma metodología de los años 60, de los años 70, o de los años 80, cuando yo egresé de la normal, y seguir con los mismos procedimientos, las mismas metodologías, todo va cambiando. Y un ejemplo concreto son los elementos que tenemos a la mano, los celulares, las cámaras, y hay 4K, y hay 8K, entonces, todo ha ido avanzando y hay necesidad de que el maestro se vaya actualizando. Y es muy importante esto, dependiendo las necesidades. ¿Por qué? Porque el magisterio es heterogéneo. Excelente. Bueno, pues ahorita ya nos queda la verdad esa motivación para empezar a crear odas. Esta entrevista más bien era eso, que usted nos platicara un poco de su experiencia en el manejo de las TICs en el aula. Ahora ya sabemos que no hay limitantes en cuanto al internet. Eso lo puedes planificar desde tu área de trabajo y después llevarlo a tu comunidad. Y bueno, pues me gustaría como cierre que nos platique un poco de su blog, en dónde lo podemos localizar, dónde podemos checar sus videos. Bueno, miren, mi página web la que más utilizo es franciscoleiva.yindo.com ahí van a encontrar materiales diversos, desde tutoriales, diapositivas para reflexiones, van a encontrar materiales de preescolar, de educación indígena, de telesecundaria, de secundaria, van a encontrar archivos automatizados para sus calificaciones, para que vean cómo la tecnología me va a permitir facilitarme mi trabajo. Hoy en la actualidad se está hablando de la disminución de la cuestión administrativa. Pero no se refiere únicamente a la cantidad de papeles, sino a que con sólo un clic se genere una fórmula. Yo ingrese las calificaciones y la máquina haga el promedio. Entonces me lo den. Entonces todas esas herramientas las pueden encontrar en mi blog, en mi canal de YouTube y en el cual ustedes van a encontrar muchísima información con una gran ventaja que la información que está es para que ustedes la utilicen, pero además de eso puedan crearlos a partir de lo que han visto dentro de mi página web. Muy bien. Entonces ya tenemos esta excelente opción. Y maestro Leiva, ¿algún mensaje final que quiera dar? No, únicamente invitar a los maestros. El internet, la cuestión global, la cuestión tecnológica está a nuestra disposición. Nosotros no tenemos por qué estar dependiendo de la tecnología, sino al contrario, tenemos que hacer uso de la tecnología. en beneficio de la educación. Muchas gracias. Y además quiero felicitar al maestro Leiva porque es de los docentes que comparte lo que crea. Ya ve que a veces hay un poco de recelo ahí. Esto yo lo creé porque lo tiene que usar otro. Al contrario, él con muchísimo gusto comparte su metodología y aparte los odas que ha creado, toda la multimedia que tiene ahí en su página. Lo vamos a visitar más frecuente y muchas gracias por haber estado en Diálogo Docente desde CAM. Gracias a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Diálogo Docente desde CAM. Les recordamos que este es un espacio virtual con intención pedagógica y les proporcionamos nuestros contactos en Facebook e Instagram que nos pueden encontrar como Centro de Actualización del Magisterio Chiapas. Además, en nuestra página de Internet www.camchiapas.edu.mx Nuestro teléfono en la oficina el 61-269-40 y ahora nuestro WhatsApp el 961-452-5527. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!